Feliz Día de San Valentín para todos mis amigos en mis redes sociales y antes de que me fusilen aquí abajo en los comentarios yo sé que el Día de San Valentín es realmente mañana pero ¿qué c*** pasa? que los latinos hemos ido cambiando la tradición poco a poco y lo celebramos en el día de semana ¿por qué? porque ¿de qué te vale gastarte 100-200 pesos en un arreglo con un peluche como el de 5 pies y que nadie te vea, ¿verdad? porque ¿de qué te vale que te regalen un arreglo como con 500 flores y que no te vean en el trabajo, en la universidad o en la escuela, ¿verdad? va a darte f***ing guille es por eso que para mí el Día de San Valentín es un f***ing asco yo no creo en nada de eso y aunque ustedes no lo crean yo he decidido adoptar este tipo de vida de soltería y así yo me evito este tipo de problemas este tipo de dimes y diretes y estoy súper tranquilo aunque mi abuela crea que yo me voy a quedar jamón toda la vida esto es una decisión que yo tomé pero de esta misma manera yo les quiero mandar un mensaje y un saludo a todas esas chicas que me rechazaron a lo largo de mi vida y les quiero decir algo miren dónde estoy tomaron la decisión correcta sigo siendo el mismo p***o que ustedes conocieron alguna vez pero yo estoy sin rencores nada, si nos vemos por ahí nos saludamos y de verdad que a mí ni me importó eso f***ing p***o pero nada, vamos a buscarles realmente cuál es el sentido de este día que es celebrar el día realmente de la amistad así que un saludo a todos ustedes mis amigos aquí en Facebook y en todas mis redes sociales, YouTube y cuanta madre hay muchas gracias por estar ahí apoyándome que gustoyito aquí en este parquecito que no hay nada de c***o